DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan J in Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan Number Oasis en Rook & Pop DJ Jan70 Words are very unnecessary, they come into harm This summer 2023, the best Rock and Pop is in the Oasis You were working as a waitress in a cocktail bar When I met you I picked you out, I shook you up and turned you around Turned you into someone new Now five years later on, you've got the world at your feet Success has been so easy for you But don't forget, it's me who put you where you are now And I can put you back now too Don't, don't you want me You know I can't believe it When I hear that you won't see me Don't, don't you want me You know I don't believe you When you say that you don't need me It's what you'll end fine If you think you'd change your mind You better change it back or we will Don't be sorry Don't you want me, baby Don't you want me, oh Don't you want me, baby Don't you want me, oh Todo el rock and pop Está aquí en Radio Oasis Don't you want me, baby 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La calle a pelear por mí Solo me muevo bien Y la noche me tomo por él Alguien tira para abajo Y yo me trato de salvar Alguien grita entre los nuestros Alguien quiero para olvidar Pero brinda lo que brinda Alguien yo mal Tira para arriba Si no ves la salida Volta a vos Tira para arriba No hay horas perdidas La calle a pelear por lo que es vos Tira para arriba Tira para arriba No hay horas perdidas No hay horas perdidas Oasis Oasis De generación total Es el antiamor La fascinación Que degeneró al final Los hombres de la mano No hay nada de malo Si en el futuro no quieres pensar Luego llegan las traiciones Luego llegan las traiciones Solo y sin amor Esplena El bien y sin amor El bien y el mal no deben competir Que nunca luchen dentro de ti Los deseos de la vida Los deseos casi siempre Se ven a hacerse realidad De generación actual De generación total Es el antiamor La fascinación Que degeneró al final De generación actual De generación actual De generación total Es el antiamor La fascinación Que degeneró al final El mejor lugar del verano Es el oasis El oasis Del rock and pop Es mentira Eso del amor al arte No es tan cierto Eso de la vocación Estamos listos Y yo para matarnos Los dos por algún miserable De porcentaje Están corriendo Los demás Están robando Si es posible Y nunca con seguridad Es una humana condición O es nuestro estúpido sistema Es una nueva religión O tal vez solo sea su enrema El caso es que mi papá Debe pegarle a tu papá Porque en la mesa No cabemos todos Salva vida O delincuente Conductor O presidente La cuestión funciona Del mismo modo Nadie te puede Ayudar Nadie tiene tiempo De reclamar Solo algo Todos quieren en común Solo algo Deja bien La casa De todo el mundo Quieren dinero 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 Gracias por ver el video.